Bienvenidos todas y todos. Damos así inicio a este acto de lanzamiento de los festejos del sexagésimo aniversario de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Agradecemos la presencia de la señora Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la señora Embajadora del Estado de Israel, Nina Benamí, el señor Embajador de la República Federal de Alemania, doctor Ingo Bombós, el señor Consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, señor Lance Egerle. Están al llegar el señor rector de la Embajada de la Universidad Católica del Uruguay, también el padre Julio Fernández Techera, que avisó que llegaría unos minutos más tarde. Está también entre nosotros el diputado representante nacional Gerardo Amarilla del Partido Nacional, el arquitecto Alberto Gertein, en representación del doctor Jorge Grumberg, rector de esta casa de estudios que nos recibe ante imposibilidad de este último de poder asistir. La coordinadora del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Ort Uruguay, la señora Erika Jack, el vicepresidente primero del Comité Central Israelita del Uruguay, el señor Roby Schlinder, el doctor Pedro Gaudiano, responsable del área de ciencias de la religión de la Universidad Católica del Uruguay, la doctora Carmen Asiaín y el licenciado Rafael Winter, sobrina e hijo respectivamente del padre justo Asiaín y el rabino doctor Fritz Winter, que junto con el pastor Emilio Castro fueron los impulsores de esta iniciativa que hoy es la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Preside en nuestro acto su eminencia el cardenal Daniel Sturla Salesiano Don Bosco, como invitado especial, junto a nuestros copresidentes el rabino Daniel Dolinsky, monseñor Arturo Fajardo y el pastor doctor Jerónimo Granados. A continuación tendremos palabras de bienvenida de la señora Erika Jack a nombre de la Universidad Ort del Uruguay. Quiero darles la bienvenida a nuestra casa de estudios y agradecer por compartir los primeros 60 años de la Confraternidad Judeo-Cristiana en Uruguay y es un honor recibirlos a todos. Ahora nos dejará un mensaje la ministra de Educación y Cultura del Uruguay, la doctora María Julia Muñoz, a quien recibimos y es un honor contar con su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando nos enteramos de esta celebración realmente no podíamos dejar de asistir porque el mundo está viviendo, creo que siempre han sucedido tiempos en los que el respeto y la tolerancia no son los valores que están a la orden del día. La Confraternidad Judeo-Cristiana en Uruguay, que como me decían algunos de los primeros iniciadores fue el Uruguay el primer país en Latinoamérica que la fundó, creo que cumple 60 años y debemos honrarlos y felicitarlos. Felicitarlos porque es una tarea verdaderamente muy necesaria en nuestro país, pero también muy necesaria fuera de fronteras. La religión a la que pertenecemos, las ideologías que tengamos, no pueden ser una barrera para para la confraternidad, para el respeto, para que todos identificados bajo distintos pensamientos, distintos modos de ver la vida, no nos respetemos como seres humanos. Y en realidad la obligación que sentí de estar hoy con ustedes es la obligación que sentimos desde todo el poder ejecutivo por ampliar y no tener barreras frente a un pensamiento distinto, a una idea diferente, a una religión que muchas veces es lo que mantiene a una persona, a una colectividad, a un pueblo con ideales de justicia, con ideales de confraternidad y en realidad quisiera ser partícipe de este pensamiento que ustedes tienen de confraternidad entre religiones o entre posturas que son distintas. Por el respeto que hacen que la sociedad tenga es que les auguro un muy feliz jornada, pero también un muy fructífero trabajo en el 2018. Creo que esta conjunción de diferencias debe alegrarnos y debe hacer que la sociedad toda tenga conocimiento de ellas. Antes de despedirme, quiero felicitar a Rufo, nuestro premio Mandela, que tan bien merecido lo tiene porque el trabajo que ha realizado, que seguirá realizando, pero que ha realizado la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, ha sido verdaderamente incomiable. Así que muchas felicidades y continúen trabajando porque es muy necesario para el país y para el mundo. Gracias. También saludamos al señor José Grumberg, amigo de la organización Universidad Ord en el Uruguay que acaba de llegar. Y también queremos leer una nota enviada por el ECCG, es decir, el Consejo de Cristianos y Judíos que tiene sede en Alemania. Ellos nos han querido mandar esta nota diciendo 60 aniversario de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Queridos miembros de la Comisión Directiva de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Queridos amigos del diálogo judeo-cristiano en Uruguay. En nombre de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, felicito con sincero afecto a la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay por sus 60 años de existencia. La Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay no constituye únicamente un fiel e importante miembro del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos desde hace muchos años, sino que desempeña también un excelente papel fundamental en el diálogo judeo-cristiano en América Latina. El Consejo Internacional de Cristianos y Judíos está muy agradecido por este incansable trabajo y compromiso. También hemos podido beneficiarnos nosotros mismos, por ejemplo, de una sobresaliente conferencia en Montevideo en el año 2001. Pero además, el valioso trabajo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay también es visible en nuestras conferencias anuales y asambleas de los socios, ofreciendo estímulos a otras organizaciones e iniciativas para su trabajo. El Consejo Internacional de Cristianos y Judíos les expresa sus mejores deseos en esta ocasión y para los próximos 60 años. Hay una expresión en hebreo que le voy a pedir al rabino que la lea porque es un lenguaje que todavía no domino. Admea Beesrim, hasta los 120. Que sigan teniendo mucho éxito en vuestro trabajo tan importante. Anet Adelman, Secretaria General del ECC Yota. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días todavía, porque en un ratito vamos a brindar, ¿no Jorge? Así que no, espero que no hayan comido todavía. Agradecerles por estar hoy aquí compartiendo con nosotros este hermoso momento que en realidad se debería parecer un poquitito a lo que de alguna u otra manera sintieron en el corazón cuando se reunieron a fundar la confraternidad. Hace 60 años, ustedes piensen por un instante, volvemos en el tiempo si pudiéramos, cerremos los ojos y pensemos, hace 60 años un mundo que venía de la Segunda Guerra Mundial, que venía de sufrir el odio entre hermanos, un mundo donde considerar al otro un prójimo, un prójimo respetable, era algo esperable después de a dónde habíamos ido, habíamos ido al fondo del pozo como humanidad. Sin embargo, así y todo, durante 1.900 años o 2.000 años, tampoco habíamos tenido grandes ejemplos, habíamos tenido algunos, algunos aislados, algunos valientes, que habían luchado por el encuentro entre los hermanos. Y hace 60 años, tres personas se dieron cuenta que no hacía falta ni papeles, ni grandes movimientos, ni grandes normas que lo indiquen, ni un mandato que nos lo dijera, simplemente la sola voluntad de sentirse hermano de un prójimo y de elegir sentarse a la misma mesa a compartir ya era suficiente. ¿Quién podía pensar hace 60 años que un rabino, un pastor y un cura se pudieran sentar a decir, vamos a comer juntos? ¿Qué hoy habrán dicho sus congregaciones? Tenemos algunos descendientes que por ahí nos podrían contar, pero ¿qué habrá dicho la gente en la calle? ¿Qué habrán dicho en sus familias? La verdad es que lo primero que se animaron es a llamarse hermanos. Y los que tenemos hermanos sabemos que con un hermano uno se puede pelear, uno puede discutir, uno puede intercambiar, pero hay algo que lo une que siempre lo va a unir. La confraternidad judeo-cristiana del Uruguay es una hermandad, una hermandad que nos está llamando hace 60 años a entender que todos nosotros podemos pensar diferente, lo que no podemos es vivir sin el otro. Dejar al otro afuera de la historia, pensar que el otro va a desaparecer para que alguien triunfe, eso debemos sepultarlo en el pasado. Y lo que tenemos que ser capaces de darnos cuenta es que en la hermandad lo que triunfa finalmente es el diálogo. Nosotros en hebreo, para la palabra diálogo, usamos una palabra que es muy, muy, muy linda, porque el hebreo es un idioma muy gráfico, ¿vieron recién ahí Jorge me hizo hablar de lo de los 120? El deseo de 120 es porque Moisés vivió 120 años, entonces de ahí en adelante a todos le deseamos que sea como Moisés, le deseamos la vida en tiempo como Moisés, porque en realidad lo que le estamos deseando es la sabiduría y el liderazgo de Moisés, pero sería un poco soberbio ir a decirle a alguien queremos que sea Moisés, Moisés hubo uno solo, digamos, pero ese pedacito de sabiduría, ese pedacito de vida que nosotros vamos a transitar, que sea una oportunidad. Entonces yo pensaba, digo, en hebreo la palabra diálogo se define como du-si-aj, son dos palabras, du, que significa dos, y si-aj, que es lo que ponemos en nuestra boca. En realidad lo que el hebreo nos dice es que el diálogo es lo que ponemos en común desde nuestra boca. O sea, no es yo hablo, escucho y entiendo al otro, el otro habla y yo lo entiendo y lo escucho. ¿Qué es diálogo de verdad? Lo que somos capaces y estamos dispuestos a poner entre nosotros. O sea, es como si yo tuviera media palabra y el otro tuviera media palabra, y la palabra se completa con la conformación de las dos medias palabras. Es como el amor. Cuando uno construye una pareja, si uno pone el 100%, ¿qué le deja para poner al otro? El cero. O sea, cada uno tiene que poner una parte, no importa en qué porcentaje. La idea del diálogo, y es lo que nos transforma en confraternidad, es estar dispuesto a no querer ocupar el 100% de la existencia, sino que es estar dispuesto a compartir. ¿Y saben qué? Ese es el signo de nuestro tiempo. Este tiempo que nos toca transitar a nosotros es un tiempo donde, si miramos, lo que escasea es la voluntad real de compartir. Porque lo que está de moda es competir y no compartir. Pero, ¿desde dónde competimos? Ponemos lo nuestro, pero tratamos de que lo nuestro sea el 100% y sacamos al otro. ¿Saben qué? Este espacio, el de la confraternidad, queremos que sea un ejemplo en el cual cada uno de nosotros pone una sílaba de la palabra, y entre todos construimos la palabra. Porque eso es lo que nuestro Padre en el cielo nos está diciendo a todos nosotros. El mundo multicolor y multifacético es la combinación de todos nosotros. Si Dios hubiese querido un mundo solo de judíos, lo hubiese hecho. Si Dios hubiese querido un mundo solo de cristianos católicos, lo hubiese hecho. Si hubiese querido un mundo de cristianos reformados, hubiese eliminado a todos los otros. Dios nos quiere a todos acá. Si partimos de esa premisa, entonces es importante lo que cada uno de nosotros tiene para aportar. Es básico y fundamental. Y si falta una de nuestras voces, falta una parte de la palabra. No hay diálogo. No hay posibilidad de encuentro y no hay hermandad. Entonces mi invitación es, para honrar estos 60 años, que volvamos a recuperar el valor de la palabra, el valor del encuentro, el valor de lo que nos fortalece cuando estamos todos juntos, porque somos más que la suma de cada uno de nosotros como individualidades, como congregaciones, como comunidades, como instituciones, como países, como sociedades. Cuando estamos todos juntos, nada nos puede vencer. Y si nuestra causa es la causa de la construcción humana, seguramente Dios estará sonriendo cuando nos ve hermanados, construyendo esta confraternidad. Por eso queremos que estos 60 años, y dentro de un ratito seguramente Monseñor Fajardo lo va a decir, sea el momento de los sueños. Refundar no implica olvidarnos de lo que han hecho nuestros mayores, todo lo contrario. Es tomar esa energía inicial y ahora nosotros replantearnos cómo nosotros podemos ser los refundadores, los que estamos acá y muchos otros corazones que tenemos que tener la capacidad de contagiar para construir entre todos los próximos 60 años. Como decía la nota del ICCJ, hasta los 120 faltan otros 60. Llegamos a la mitad de la sabiduría. Bueno, que los próximos 60 probablemente dependerán de lo que nosotros seamos capaces de hacer ahora. Entonces, lástima que se fue la ministro, pero dependemos, y creo que es muy importante, de construir un Uruguay mucho más igualitario donde el diálogo, la hermandad, las expresiones de la fe y de la espiritualidad estén presentes y no guardadas bajo la alfombra. Necesitamos que el pleno de la sociedad esté dispuesto a dialogar. Pero para ello, empecemos nosotros por convalidarnos y darnos la fuerza de que estamos convencidos que este es el camino. Así que felicidades para nosotros como Confraternidad, para todos los que en estos 60 años han hecho, aunque sea un pedacito así de chiquitito, y los invito a construir desde hoy los próximos 60. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias también por esta invitación. Y me adhiero totalmente a las palabras de mi colega Daniel, porque realmente creo que nos hace falta seguir dialogando, seguir conociéndonos, porque si no nos conocemos tampoco es muy difícil poder dialogar. Y esa es la única manera de hacerlo en el encuentro. Hay una frase muy famosa entre los protestantes, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, la Iglesia que se reforma, perdón, la Iglesia Reformada es una Iglesia que siempre está en constante reforma. Y yo creo que también ahí me adhiero a las palabras del Rabino, donde está hablando no de reforma, pero de refundar, y es muy semejante el tema, donde lo que hagamos nosotros ahora como nuestros ancestros hicieron también para construir nuestras iglesias, nuestras religiones, nuestros grupos religiosos, va a depender mucho lo que en el futuro se desarrolle. Y esto también este año lo pensamos muy fuertemente las iglesias protestantes, porque cumplimos 500 años de la reforma aquella que hizo Lutero con algunos antecesores, los llamaban la Prereforma y después de la postreforma, muchos otros grupos y otros movimientos religiosos protestantes que se adhirieron a este acontecimiento que fue este año y que el 31 de octubre lo pudimos conmemorar con un culto cooficiado, inclusive con la Iglesia Católica, con el Cardenal Sturla, con la Iglesia Anglicana, las Iglesias Luteranas, de algún modo recordando aquello que un año antes había hecho el Papa Francisco en Lund, en Suecia, y donde había marcado, son hitos, había marcado algo que a nosotros nos sirvió de base para poder seguir el diálogo alrededor del mundo. Por eso, nuestros líderes también son muy importantes. Aquello que ellos hacen, marcan, ponen como mojón, como hito, es un ejemplo a seguir. Y acá en Montevideo lo pudimos seguir, no digo al pie de la letra porque lo hicimos a nuestra manera, pero de algún modo lo pudimos hacer remedando aquello que Francisco y la Iglesia Luterana hizo en Suecia. Pero esto no queda solamente en la Iglesia protestante, en las Iglesias Luteranas, en las Iglesias evangélicas, las Iglesias que no son católicas, cristianas, sino que va mucho más allá de todo esto porque este año tuvimos también el Concilio Internacional Judeo-Cristiano que se hizo en Bonn, justamente el tema de los 500 años y fue muy interesante el lema de esta reunión que tuvimos que fue reformando, redillendo, renovando, mucho de lo que estamos diciendo hoy acá, Martín Lutero y 500 años de la Reforma y tradición en el judaísmo y cristianismo que fue realizado en la ciudad de Bonn. Fue muy interesante ver, como dice nosotros los protestantes pensamos, nosotros somos los que hemos reformado y somos los que hemos hecho algo distinto, pero es interesante ver y vimos en esa conferencia cómo los distintos grupos religiosos judíos e inclusive islámicos viven reformando sus iglesias, sus grupos religiosos y para mí fue realmente revelador ver los progresos, los avances que se han hecho en las distintas religiones respecto a cómo hay que reformar, cómo hay que cambiar pero manteniendo siempre por supuesto la esencia de lo que es un grupo religioso, sus propios valores, su propia religiosidad, pero que dentro de ese marco siempre hay un espacio para poder hacer cosas nuevas, por eso me dieron fuertemente esta idea de refundar, no para cambiar lo que ya está hecho sino al revés, creo que tenemos que pensarnos como una comunidad que ha llevado, una confraternidad que ha llevado un camino de 60 años que seguramente no ha sido fácil porque hemos tenido gobiernos de todos los colores y hemos tenido que estar siempre ahí atentos a ver qué es lo que decimos, cómo lo decimos, si somos o no marcados por ser religiosos y por nuestro pensamiento también y ver lo que nos va a seguir en estos 60 años que esperemos que sean muchos más, nosotros hablamos de 500 años más de la reforma, bueno, son mucho más modestos, nosotros hablamos solamente 60 años, pero me parece también que es mucho más realista hablar de lo que pronto tenemos que hacer juntos, por eso creo que todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, que seguramente el señor Fajardo nos va a hablar de esos sueños que tenemos como confraternidad, lo tenemos que seguir afianzando, tenemos que seguir pensando que cada grano de lo que hicimos, cada cosa que reformamos, que cambiamos en esta confraternidad es para el bien de todos nosotros y esperemos que nos encuentren el día de mañana a la iglesia católica, a las iglesias no católicas, las evangélicas y cristianas y también al judaísmo en un diálogo constante y me animo a decir esto que a veces es muy difícil decirlo, no en los tiempos lindos, no en los tiempos fáciles, sino justamente en los tiempos donde hay persecución, en los tiempos donde alguno de los grupos puede ser marcado y ahí se nota realmente si lo que se plantó durante tantos años o décadas tiene su fruto, porque en esos momentos sea cual fuera el grupo porque depende del país va a haber siempre alguno de los tres grupos con algún problema, en ese momento se va a ver cuán fuerte es la raíz que se hizo en este árbol que es nuestra confraternidad o la confraternidad o los diálogos interreligiosos del mundo. Y por último quiero decirles que también la confraternidad judio-cristiana pero también en la forma internacional el concilio internacional del judio-cristiano tiene un foro que se llama Abrámico. ¿Por qué? Porque no podemos evitar el diálogo con nuestros hermanos del Islam. ¿Por qué? Porque ellos están también radicados en el occidente y también ellos forman parte de un grupo más dentro del diálogo interreligioso. Es verdad que no en todos lados hay cantidad, en Europa hay mucho más, acá tenemos mucho menos, pero lo tenemos que tener en vista porque siempre va a ser un enriquecimiento para nosotros, no una discusión ni tampoco una toma de posiciones, sino que va a ser un enriquecimiento a partir de lo que ellos nos puedan decir a nosotros. Así que pensémoslo también acá en nuestra confraternidad, ya la ICCJ lo tiene presente y cada vez que tenemos una conferencia hay un foro que se llama Abrámico justamente de las tres religiones que tienen a Abrám como padre y creo que ese va a ser un ejemplo a seguir en los próximos 60 años sin perder y esto también quiero ser muy enfático sin perder nuestra identidad de diálogo judeo-cristiano pero siempre una ventana una puerta abierta a este diálogo y creo que en estos tiempos nos debemos mucho ese diálogo para poder entendernos mucho mejor. Muchas gracias. Yo creo que hay dos palabras que ustedes utilizaron y que bueno les agradezco la memoria y las raíces me parece tenemos hacer memoria y de alguna manera todos somos el pueblo de la memoria hacemos memoria de la acción de Dios en nuestra historia la historia de nuestros pueblos la memoria también de quienes hace 60 años gestaron esta esta confraternidad y este esfuerzo y yo decía bueno en un mundo que cuando cuando Daniel decía vivía momentos de fractura y de enfrentamiento hoy también hay fracturas y enfrentamientos por eso lo de refundar recrear y retomar el camino con más fuerza creo que es todo un desafío ¿no? y raíces porque tenemos raíces comunes yo siempre recuerdo un dicho del canto popular aquí que me gusta mucho que árbol sin raíz no aguanta ninguna tormenta dice entonces son las raíces las que nos sostienen en medio de las tormentas y las dificultades y en una sociedad fragmentada y fracturada y en un mundo fragmentado y fracturado podemos dar el testimonio de la fraternidad que es un signo que me parece que debe ser leído en ese sentido y en la carga de sentido que también podemos dar desde nuestras tradiciones ¿no? a un mundo que a veces pierde el sentido de la vida y de la historia y bueno en ese sentido a mí me tocaba recordar de alguna manera los sueños que podemos tener en esto que los vamos a ir construyendo también entre todos porque este año de celebración de estos 60 años de estos que fueron visionarios como usted decía y que bueno hacer memoria de lo que ellos sembraron para avanzar hacia adelante pero de algunos eventos donde haya conferencias de reflexión sobre este camino y este camino de diálogo y este camino de confraternidad hasta una correcaminata un campeonato de fútbol me proponían aquí copa confraternidad judeo-cristiana un torneo de fútbol para jóvenes y senior un festival de coros y música un concurso de cuentos sobre la experiencia del encuentro son algunas de las ideas y de los sueños y de lo que se propone como camino para este tiempo pero bueno que todo esto nos ayude a conocernos porque el conocimiento mutuo creo que nos permite luego el diálogo y nos permite también crecer en esas dos palabritas en la memoria y en las raíces muchas gracias creo que esto que monseñor hablaba de las raíces cada uno de nosotros somos importantes como raíces pero quiero resaltar como decía al principio la presencia de la doctora Siaín y de Rufo familiares directos de esos fundadores también el doctor Mario Cayota actual embajador ante el Vaticano ante la Santa Sede y el doctor Rubén Ménez son el doctor Mario Cayota y el doctor Rubén Ménez son de aquellos primeros socios de la confraternidad y hoy tenemos el gusto de tenerlo ahí con nosotros agradezco también el que esté ahora entre nosotros María Sara Corbele y Adriana Porteiro responsable del área comunicación de la conferencia episcopal y ahora gracias y ahora dejo al licenciado Rafael Rufo Winter que se referirá a recuerdos de la historia de la confraternidad en su carácter de hijo del gran rabino doctor Fritz Winter cofundador de la confraternidad judeocristiana del Uruguay en primer lugar bueno agradecer aunque ya no se encuentra en estos momentos a la ministra que compartió un rato con nosotros y se expresó saludo cordial al cardenal Sturla a representantes del cuerpo diplomático embajadores por orden alfabético Alemania Estados Unidos Israel a los copresidentes de la confraternidad judio-cristiana autoridades e integrantes de la misma a la coordinadora de la universidad ORT representante de la universidad católica líderes comunitarios autoridades nacionales amigo amarilla mi estimada amiga compañera Carmen haciaín para quien seguramente un día como el que hoy significa mucho para todos en general y para nosotros en particular líderes comunitarios estimado público buscando en casa con mucha anticipación como uno acostumbra hacer es decir hace más o menos dos horas encontré un documento que cito solamente una parte textual el primero de mayo de 1958 en la calle Manuel Fernández Luna casa del periodista Horacio Haciaín Márquez en la noche nos reunimos el padre justo Haciaín en paz descanse hermano del dueño de casa Iber Conteris en representación del pastor Emilio Castro el rabino Fritz Salomón Winter Isaac Weinschenker y otros judíos y cristianos en esa reunión y las primeras siguientes constituimos el grupo fundador de la institución ya entonces dialogamos de lo que nos une y de lo que nos separa algunos era la primera vez que hablaban con judíos o cristianos o con cristianos de denominación diferente en esa reunión el rabino Winter conversó de su experiencia con la comunidad judía de Cochabamba y el padre Haciaín del colegio jesuita de la misma localidad ciudad boliviana donde los dos habían convivido pero sin conocerse no tengo quien escribió esto pero tengo casi la certeza que fue Leonel Verísimo uno de los por parte católica uno de los primeros también integrantes y otra gran personalidad de nuestra confraternidad el rabino Winter recordaba muchos años después en un homenaje que se le hizo a los fundadores y ahora leo textual me acuerdo de la invitación para el primero de mayo de 1958 en el domicilio del señor Horacio Haciaín Márquez era por primera vez que se reunían católicos protestantes y judíos en este país en los años siguientes se realizó un acercamiento cordial una comprensión mutua una colaboración fructífera hasta aquí textual si ya antes que se diera a conocer y se publicara la encíclica papal Nostra Etate Concilio Vaticano II mediante la cual se refiere a la relación de la iglesia católica con otras confesiones religiosas en general y con el judaísmo en particular ya antes de que Nostra Etate se diera a conocer en el Uruguay en nuestro Uruguay judíos y cristianos ya estaban dialogando por supuesto que había un trasfondo que iba más allá de estas tierras seguramente lo que más sensibilizó despertó las conciencias y motivó la necesidad del diálogo interconfesional fue la Shoah la Hecatombe el horrible holocausto en el cual seis millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial no solo judíos nos preguntamos cómo pudo pasar también cristianos buenos cristianos se preguntaban cómo pudo pasar en realidad nos seguimos planteando esa pregunta hasta hoy y afuera de ser sinceros muchas respuestas no tenemos y en ese contexto de posguerra aparece el historiador y escritor judío-francés Jules Isaac analizando profundamente las raíces del antisemitismo incluso su conexión con la Shoah llegando a conclusiones y sugiriendo pasos a seguir y también el gran filósofo cristiano francés Jacques Maritain quien mucho habría de aportar a la causa del diálogo y la lucha contra el antisemitismo un mojón en este camino es el congreso de Zellisberg Suiza que se reúne en 1947 representantes cristianos y judíos elaborando un texto conocido como los 10 puntos de Zellisberg los mismos hacen hincapié por sobre todo en el tronco común judeo-cristiano en lo que nos une en aquello en lo que debemos hacer hincapié y en aquello que debemos rechazar estábamos en los comienzos del diálogo diálogo no significa por supuesto coincidir en todo diálogo no significa obviar el pasado no significa dejar de ver lo que nos separa pero el diálogo que debe ser respetuoso fluido constructivo si significa o debe significar conocer conocerse comprender comprenderse empatía tener en cuenta por encima de todo aquello que nos une y no dejarse aprisionar por el pasado conocerlo sí pero no dejarse aprisionar por él avanzar mirar hacia el futuro dos mil años de tensiones hostilidades persecuciones desencuentros ya es suficiente no deben volver nunca más jules isaac el historiador tuvo encuentros con el papa juan veintitrés juan el bueno tzadik ve monatoye y jie el justo en su fe vivirá de bendita memoria juan veintitrés convoca el concilio vaticano dos se elabora nuestra etate la cual aunque pudo haber sido aún mejor el papa falleció en pleno concilio antes de que el mismo culminase de todos modos significó un hito un punto de partida sin duda un mejoramiento considerable respecto a todo lo anterior y mientras tanto en nuestro uruguay judíos y cristianos estaban dialogando y confraternizando a partir del primero de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho cuatro años antes del comienzo de vaticano dos siete años antes de su final seguramente habían ya o se estaban comenzando a formar confraternidades en otras latitudes época propicia para el diálogo con un papa que como juan veintitrés en su breve papado fomentó el diálogo y la comprensión más que nadie al mismo tiempo que luchando él también contra el antisemitismo he de suponer que la confraternidad judío-cristiana del uruguay no surgió de la noche a la mañana en ese primero de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho hubo reuniones previas laicos y religiosos judíos y cristianos que fueron creando el clima propicio y preparando el terreno a los nombres ya mencionados de aquellos visionarios que se reunieron en casa del periodista Horacio Aciaín hay que sumar otros extraordinarios que se fueron sumando con el paso del tiempo una mención muy especial para el pastor Emilio Castro ya activo en los orígenes y marcando presencia en una época posterior muy dura que le tocó vivir a nuestro país nombres se fueron agregando algunos casi o muy desde el principio el padre Requena el padre Morelli Leonel Verísimo católico el pastor Guillermo Milovan Nelson Pilosof el doctor Jacobo Hassan el pastor Winkler de la iglesia luterana María Teresa Dauria Monseñor del Castillo el pastor Armin Ilie el padre Barco al que le gustaba cantar Inematov Humanavim Shevetahim Kambiahat que bueno y agradable es cuando los hermanos conviven juntos lo cantaba en hebreo Clara María Francisco Canzani muchos de ellos la mayoría ya no están y pido disculpas si me olvidé unos cuantos pero que están aquí en este momento a título personal y siendo consciente que hay unos cuantos que activan en el diálogo judeo-cristiano y en la confraternidad y estuvo hace un ratito Rafael Odara y Marcel y Rubén y María Sara y otros tantos y perdón si hay alguna misión quiero hacer una mención a una persona que de la parte judía ha sido hilo conductor durante décadas Sonia Kirchheimer decir Sonia y decir confraternidad judeo-cristiana del Uruguay es prácticamente lo mismo y así fueron y así fueron transcurriendo estos 60 años de una organización de un alto valor moral y muy nobles objetivos muchas actividades eventos seminarios conferencias publicaciones intercambios diálogo mutuo conocimiento y acercamiento con algunos hitos especialmente destacados como cuando nuestra confraternidad fue aceptada en 1987 como miembro de la ICCJ Consejo Internacional Judío-Cristiano Dicho Consejo fue creado en la posguerra y tiene su sede en lo que fue la casa de Martín Buber el gran Martín Buber en Heppenheim Alemania y en 1988 nuestra confraternidad adquiere finalmente la personería jurídica aquí en el Uruguay se hace camino al andar en el tema que nos ocupa es muy importante destacar el aporte la contribución de otras personalidades en cuanto al diálogo judío-cristiano específicamente y a la lucha contra el antisemitismo el Papa Juan Pablo II el primer Papa quien por primera vez visitó en toda la historia del Papado la Sinagoga de Roma elaboró documentos relativos a la Shoah reconoció y entabló relaciones diplomáticas con el Estado de Israel es innegable el aporte que en cuanto al diálogo realiza el actual Papa Francisco junto a su buen amigo nuestro conocido el Rabino Abraham Skorka pero el diálogo debe también bajar a tierra mucho más de lo que lo es actualmente cristianos y judíos comunes y corrientes deben debemos dialogar para así comprendernos mejor y esto también ayuda para que el monstruo del prejuicio del antisemitismo en este caso desaparezca o por lo menos disminuya es menester desterrar los prejuicios de un lado y del otro de un lado y del otro y tender puentes muchos puentes aún queda mucho camino por recorrer hay quienes dicen que el diálogo y la confraternidad debe hacerse extensivo a otras religiones en lo personal estoy de acuerdo que más quisiéramos pero de todas formas el diálogo judío-cristiano tiene aspectos tan específicos tan especiales tanta carga emocional pasaron tantas cosas en 2000 años que el diálogo judío-cristiano y por lo tanto la confraternidad tendrá que continuar siempre siempre por otra parte las religiones y si es en conjunto es mucho mejor las religiones tienen mucho por hacer para mejorar la humanidad Tikun Olam como lo llamamos nosotros el mejoramiento del mundo hacer de este mundo cada día un poquito mejor pero a esos efectos algo muy importante que las religiones ya desde las fuentes deben hacer es no permitir que el nombre de Dios sea utilizado para hacer daño Dios el nombre de Dios debe ser usado para la vida no para la muerte una de las personalidades de la confraternidad mencionadas al principio en un encuentro de la confraternidad con quien fuera en su momento el gran cardenal Barbieri en 1959 le dice que las semillas que sembramos den sus frutos las semillas que sembremos den sus frutos que nuestra confraternidad siga con sus nobles esfuerzos y que hacer es con éxito por la gloria de Dios en cumplimiento de la enseñanza divina décadas de confraternidad y el árbol ha dado frutos pero tiene que seguir dándolos en mayor cantidad tarea futura es muy importante incorporar gente joven es muy importante que la sociedad conozca más mucho más lo que es la confraternidad judeo-cristiana estamos en los días de una festividad hebrea Hanukkah y se viene la nochebuena y la navidad el símbolo principal de Hanukkah es el candelabro de ocho brazos y un agregado que llamamos Hanukkiah por eso Hanukkah la fiesta de las luminarias que la luz de las velas de Hanukkah nos ilumine a todos que la paz que irradia la navidad contagia a todos los seres humanos para hacer de este mundo definitivamente un mundo mejor quiero finalmente concluir con una cita del bíblico profeta hebreo Malaquías acaso no tenemos todos un mismo padre acaso no nos ha creado a todos un mismo Dios muchas gracias estimados ya estaremos medio cansados pero ha sido tan bueno todo lo que hemos escuchado que sin duda nos llena de alegría y nos prepara como terminaba diciendo Rafael este mes de diciembre nos unen estas dos fiestas Hanukkah y Navidad Hanukkah el milagro de la luz encendida con el aceite que no se acaba durante ocho días cuando la restauración del templo por los macabeos y Navidad nacimiento de Jesús en Belén de Judá luz del mundo en medio de la noche es toda una simbología también en torno a la luz también recordemos que en el hemisferio norte es el tiempo de mayor oscuridad y entonces estas dos fiestas de la luz tienen un significado profundo también del punto de vista de la luz que vence a las tinieblas son fiestas también expansivas me gustó leer hace media hora como decía que la luz de Januca el candelabro se pone o afuera o junto a la ventana para manifestar esa públicamente que la luz vencía las tinieblas y por lo tanto que se había una victoria una victoria que fue militar los macabeos pocos venciendo el inmenso poder de los griegos del imperio griego y que eso se mantenía manifestaba en la diversidad de las casas judías en las distintas ciudades y lugares del mundo la luz encendida el aceite no se ha acabado y por lo tanto se puede mantener la esperanza nosotros también los cristianos la navidad es una fiesta expansiva que además en este mundo paganizado también por tanto por el mercado y por las cosas todo el esfuerzo de querer hacer patente la navidad en Montevideo el año pasado hemos hecho esa campaña navidad con Jesús este año de nuevo quiere ser manifestar públicamente la fe la identidad cristiana el paganismo de los griegos quiso avasallar la tradición judía prohibiendo las fiestas obligando a públicamente a contradecir la tradición que venía de Moisés el paganismo moderno también de algún modo nos avasalla quizás no tanto con la fuerza de las armas sino con el comercio la paganización de las fiestas el hecho de terminar haciendo de todo un tema económico comercial el pueblo judío se siente siempre en combate pero tendiendo el ramo de la paz el olivo de la paz los cristianos también en este año hemos sufrido en distintas partes del mundo muerte y persecución Nigeria Siria Irak Egipto Pakistán Uruguay aparece como un lugar de paz pero atentos también aquí hemos sufrido agresiones estuvo el atentado al holocausto al monumento del holocausto que fue algo que nos removió fue una vez parecía bueno siempre ahí hay que cuidar que hacemos publicamos y eso alienta a otros o más bien pero hubo una segunda vez y entonces ahí yo creo que era importante reaccionar pero también la iglesia ha sufrido agresiones últimamente pintadas en las paredes ahí me ha llamado la atención lo digo con todo cariño y respeto cuando he ido a visitar alguna de las sinagogas la seguridad que nos hace percibir que bueno atentos acá puede pasar algo y en la iglesia católica últimamente hemos tenido dos veces que poner guardias de seguridad tratando de evitar la agresión estoy hablando de este mes pasado entonces esto nos tiene que poner atentos ¿por qué? porque el hecho de celebrar y de estar contentos Hanukkah Navidad no puede dejar de decir tenemos que estar vigilantes porque la paz la cuidamos entre todos y porque bueno la paz siempre puede estar amenazada porque aunque el bien es mucho mayor que el mal y termina triunfando el bien sobre el mal el mal está presente lo sabemos y no deja de haber un combate diario que más allá de lo que se da digamos en las grandes tribunas se da también en el corazón humano también cada uno de nosotros tiene que combatir el mal que anida en nosotros y tratar de que triunfe la luz la gracia la paz bueno entonces invitados hoy también en estas celebraciones que en el mes de diciembre nos une creo que siempre cae en diciembre Hanukkah sí y entonces nos une en la luz y en la paz en el triunfo de la luz sobre las tinieblas eso es lo que en definitiva también celebramos bendito sea el señor por estos 60 años es impresionante que en esto también seamos pioneros que el señor bendiga a aquellos que estarán junto a él que fueron los que iniciaron este camino y que el señor nos sostenga a nosotros en este diálogo yo pensaba que interesante el mate ¿no? con eso de los dos en la boca cada uno en esa expresión del diálogo en hebreo yo digo bueno el mate también simboliza en nuestro río de la plata ese diálogo donde ese sabor común lo compartimos que Dios los bendiga y feliz Hanukkah feliz Navidad